Carlos Fierro, delantero de las Chivas, fue suspendido un juego por haber engañado al árbitro Luis Enrique Santander durante el partido entre Chivas y Pachuca. A través de un comunicado, la comisión disciplinaria informó que el atacante Rojo Blanco no podrá jugar la jornada 5 por fingir una falta que derivó en un penalti y en la victoria 1-0 en su equipo contra los Tuzos. Guadalajara se enfrentará a Santos esta semana en la Liga MX y ante la baja de Carlos, podrá contar con la presencia de Ángel Reina o Fernando Arce, quienes ya se recuperaron de sus lesiones y entrenan al parejo del plantel. En la jugada, Carlos Fierro recibe el balón y se la larga. Cuando Aquivaldo Mosquera quiere cortar el balón, el de Chivas se deja caer y el árbitro marca penón a favor de Guadalajara. A la postre, finalizarían el gol y victoria para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Gracias por ver el video.